Un año más, hasta ante un nuevo 25N, desde el conjunto de las voces que componen el movimiento feminista en nuestra ciudad, en Ávila, reiteramos nuestro compromiso con el motivo por el que en este día nos manifestamos en las calles. Hoy es el Día Internacional por Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y tras dos años de ausencia en estas calles, en esta jornada volvemos a aclamar con fuerza por la erradicación de cualquier forma de esta violencia, haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía, a todas y a todos, para dar cuenta de la necesidad inminente de combatir este fenómeno que tiene múltiples caras, hasta su total eliminación y para dar cuenta de un rechazo patente de toda la sociedad, un rechazo contundente y tajante. Desde el Movimiento Feminista de Ávila queremos recordar hoy a millones de mujeres en todo el mundo que han sido asesinadas, y por supuesto también a millones de nosotras que son o han sido agredidas, violadas, mutiladas, acosadas, prostituidas, quemadas, lapidadas, perseguidas, torturadas, discriminadas, obligadas a casarse, abusadas, vendidas, encerradas, intervenidas o exploradas sin su consentimiento, explotadas laboralmente, calumniadas, desposeídas, abandonadas, obligadas a dar a luz o a abortar, engañadas, rechazadas, secuestradas, atropelladas, negadas, despreciadas, robadas o encarceladas injustamente, también humilladas o chantajeadas a lo largo de toda la historia y hasta el día de hoy, aquí o en cualquier lugar. Queremos que nuestro sufrimiento y nuestra lucha suponga el revulsivo que acabe por desquebrajar esas estructuras patriarcales que nos condenan por el mero hecho de ser mujeres. No dejaremos de elevar nuestras voces para afirmar que la violencia sí tiene género. Por ello, exigimos atajar esa violencia desde su raíz, aumentando los recursos preventivos y los recursos coeducativos, así como los que exigen para dar asistencia a todas las víctimas. Exigimos ese rechazo frontal de cualquier discurso o política negacionista contra la violencia contra las mujeres, ya que pone en peligro nuestras vidas, está re-victimizando continuamente a mujeres y cuestiona las políticas públicas a través de las que directamente sobrevivimos. Denunciamos el aumento de la cuota de poder que ostentan los grupos de ultraderecha y cómo esto sirve para que no solamente los casos de violencia de género aumenten, sino que nos sintamos mucho más desprotegidas a la hora de denunciarlos y a la hora de vencerlos y atajarlos. Este es el problema del carácter político y social, habla de nuestras enormes carencias a nivel comunitario y colectivo. ¿Hasta cuándo esperaremos para concienciarnos de que nada cambiará hasta que al menos reconozcamos que esta problemática tiene mucho peso e importancia? En lo que va de año han sido asesinadas 38 mujeres en nuestro país, de las que 3 residían en nuestra comunidad autónoma. 26 menores de edad se quedaron huérfanos a consecuencia de los asesinatos machistas. Y el número total de víctimas por violencia de género en nuestro país asciende hoy al terrorífico número de 1.171 mujeres. Aunque este último año sí que hemos estado recontando, también teniendo en cuenta por fin el Convenio de Estambul. Pensad en todas las mujeres que no están en la lista porque no se contabilizan otros tipos de asesinatos machistas. ¡No estamos todas! ¡Ahora hay las asesinadas! Algunas de las violencias que se han visto reforzadas en los últimos tiempos son las de tipo sexual. Por eso no podemos dejar de existir para nuestra comunidad autónoma los centros de asistencia integral 24 horas para mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Porque además, como sabemos, desde nuestro gobierno, desde el de la comunidad, se han apresurado a negárnoslos de forma altiva e injusta cuando es una necesidad de primer orden. También comentar que en nuestra ciudad hay necesidades tales como que la asociación de asistencia a estas víctimas lleva años sin contar con un lugar donde poder atenderlas de forma respetuosa y con confidencialidad. Esa confidencialidad que es tan importante para estas víctimas. No les podemos dejar en esta jornada de agradecer a todo el mundo que ha asistido que un año más estéis aquí contra la violencia machista. Gracias por sumaros a una movilización necesaria ante el patente de retroceso democrático que estamos viviendo, la pérdida de derechos de las mujeres y la falta de recursos suficientes para combatir la violencia machista. Gracias por sumaros. Teniendo en cuenta, además, lo que hemos vivido durante esta manifestación, ya que el equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento ha decidido no preservar una fecha como la de hoy, tan importante para la lucha feminista, pretendiendo que este día sea una festividad y una celebración cuando no tenemos absolutamente nada que celebrar en un 25 años. No debería haber habido ninguna interferencia en la lucha feminista ni en un día conmigo. Por ello, muchas gracias por su invitación y persistencia. Recordaros que en esta misma línea, el próximo domingo, el día 27, también nos manifestaremos contra esas medidas de la ultraderecha. Y bueno, que sepáis, a las 12 del domingo 27, en Santa Ana. Gracias por devolver la fuerza al movimiento feminista tras unos años tan duros en esta ciudad de Ávila. Y gracias por resistir, porque ante quienes quieren anularnos, negarnos, invisibilizarnos, atemorizarnos, culparnos y acabar con nosotras que sepan que nunca lo van a conseguir. Os invitamos ahora a continuar este recorrido hasta el Parque de San Roque, donde sabéis que lo que vamos a hacer es con esta instalación feminista de los lazos morados, una instalación que fue originariamente idea de la Asamblea Feminista de la Casa de Ávila y que en Ávila se ha convertido en todo un símbolo y que también, como sabréis, constantemente es objeto de violencia porque arrancan los lazos, los cortan, etcétera, 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 porque saben que ese es todo un símbolo, ese monumento hacia las mujeres que han sido originadas en España. Que sepan que cuantos más lazos corten y arranquen, más lazos pondremos, porque hay mucha necesidad en nuestra ciudad de mantener símbolos como ese. Muchísimas gracias. Ni una más. El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres. Nosotras rechazamos la violencia machista. ¿Qué haces tú? Muchas gracias. Muchas gracias.